Amigos de Sports Venezuela, estamos aquí ya después del último partido de Venezuela en el sudamericano de baloncesto sobre de silla de ruedas con uno de los mejores jugadores de la selección a lo largo de este torneo, con Nelson Solorzano. Primero Nelson, ¿qué tal las impresiones ya después de este torneo jugado y de una vuelta a competir con Venezuela después de varios años? Desde la AmeriCup de 2017, habían estado ausentes en los torneos anteriores, pero bueno, pudieron reunirse otra vez y representar a la Minotinto. ¿Qué tal? Mira, de verdad, primeramente gracias a Dios, un saludo a toda mi familia, a mi novia, a mi hija, a todos en realidad, que de verdad nos han apoyado mucho. Primeramente con las uñas, hermanos, estamos acá con las uñas, guerreando, pensábamos dar mucho más, pero bueno, aquí estamos hermanos, con el corazón, dándole las gracias a Dios y que todo haya salido bien, que nadie salió lesionado y a prepararnos para el próximo torneo y esperar más apoyo del ente gubernamental. Sí, un cuarto lugar de siete equipos, por encima quedaron Argentina, Brasil y Colombia, que son los que clasifican a la Copa América del próximo año. Pero cuéntame más de las sensaciones, ¿no? Volver a escuchar el himno, volver a ponerte la camiseta del país después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que te deja esa sensación, ese orgullo de estar cantando el himno a todo pulmón aquí en Buenos Aires? Pues, mira, te soy sincero, lo único que me pasa por la mente cada vez que canto el himno es mi familia, y esos más de 28, 29 millones de venezolanos que llevamos sobre los hombros, el escuchar las notas del himno nacional en otro país es una sensación tan grande, el poderlo interpretar, cantar a todo pulmón, creo que no tiene explicación, de verdad, y siempre pienso en mi esposa, en mi hija, en mi madre, en mi abuela, y canto con demasiada inspiración, de verdad, es inexplicable todo esto. ¿Y de cuánto tiempo llevas ya en la modalidad? Ya tengo ya aproximadamente 11 años, estoy desde el 2010, y duramos 5 años, como muchos saben, sin participar internacionalmente, pero aquí estamos, aquí estamos con el corazón, dándolo todo por nuestro país, por Venezuela, para dejar nuestro equipo en lo más alto, a nuestra selección nacional. Bien, también, bueno, muchos años jugando en Colombia, nos contaba Nelson, con un par de ofertas en Europa, vamos a ver si se conecta algo, ¿no?, para jugar en las ligas allá del viejo continente, ¿qué tal sería esta experiencia para ti, o cómo lo vives ya, de solo pensar en la posibilidad, ¿no?, de jugar allá? Mira, es una sensación demasiado grande, del concretarse sería un sueño hecho realidad, porque iría a una de las mejores ligas del mundo, ya catalogada como lo es en España, y hay otras ofertas en Francia, esperemos de verdad se concrete, y prepararme, prepararme estos meses que faltan, para ir a incorporarme a cualquiera de esos dos equipos donde se concrete la oferta, porque de verdad iré a cumplir mis sueños, y a llenar más de orgullo a mi familia, a todo mi país de Venezuela, para ayudar pronto a mi selección nacional, y abrirle puertas a muchos jugadores jóvenes que últimamente están integrando la selección. Bien, ya, última pregunta, ¿qué es lo que te deja este torneo finalmente? ¿Un mensaje para todos, los que te están viendo por Instagram, por YouTube, por donde sea que subamos este contenido? Mira, este, primeramente, emoción al representar a mi país, y llenar de orgullo a mi familia. Segundo, la tristeza, porque queríamos dar más. Este último partido lo jugué lesionado, en el partido de ayer salí lesionado contra Chile, en un golpe en la espalda demasiado fuerte, y lo jugué fue con el corazón, quizás lleno de frustración, porque quería dar más, la mente me pedía dar más, el corazón me pedía dar más, pero el cuerpo no me reaccionaba, de verdad, mucho cansancio, sin descanso, no teníamos recuperación, no tenemos médico para que nos recuperaran, ningún tipo de medicamento para recuperarnos, agotado físicamente, pero de verdad, mira, dimos lo mejor, te soy sincero, dimos lo mejor, primera vez que veo a nuestro país tan aguerrido, le jugamos, le hicimos muy buen papel a Colombia, un equipo que viene de las Olimpiadas, a Brasil también le jugamos perfectamente, ya en los últimos minutos, el último cuarto en ambos partidos, tanto en el de Colombia como en el de Brasil, el cansancio no pudo más que nuestros corazones, pero bueno, de verdad, orgulloso, orgulloso de mis muchachos, orgulloso de mis compañeros, y nuevamente muy orgulloso de sudar mi franelilla de la selección nacional, hermano. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, papá. Gracias.